Pues esta música todavía resuena en un caserío de Gatica, en el de Yon. ¿Por qué? Porque tan fan, tan fan, tan fan de Félix Rodríguez de la Fuente que dijo yo voy a hacer en mi propio caserío, en mi jardín, mi propio zoo con animales, Soraya, Arracha, Aldeón, pues de lo más exóticos, diría yo. Pues sí, Arracha, Aldeón, Ana. Mira, te voy a presentar a mi amiga Naya. Naya, ¿quieres un poquito de pan? Naya, mira, 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 mira. Ay, qué maravilla. Pues como dices, Anne, Yon, tiene aquí una gran familia animal y animales de todos los, bueno, de todas las especies casi, el arca de Noé. Bueno, más o menos, sí. Sí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de animal es este? Pues Naya es un búfalo de agua, ya tiene 10 o 12 años, le trajimos de Rumanía y bueno, ya le ves que es muy mansita. Oye, lo curioso que seguro que estáis viendo, Anne Aitor, fijaros qué ojos, ¿eh? Son alucinantes, alucinantes. Sí, 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 pero muévete un poco porque me ha parecido ver por ahí una cebra, ¿eh? Ahí ha aparecido. ¿Te ha aparecido? No, te ha aparecido, no. Que lo que iba a decir, lo curioso que tiene el zoo de Yon es que hay animales de todo tipo. Y fijaros, esta cebra, este dromedario, y Yon ha salido corriendo porque a algunos se nos escapa para allí. Bueno, fijad qué dromedaria, qué bonita es. Uy, 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 cuidado eso, ahora ya. Conviven todos estos animales juntos. Pero conviven juntos ahí en el jardín. No, 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 llevamos mucho rato con ellos. Fíjate, el perro pasa por ahí. Conviven todos en toda esta zona, conviven ellos. No, no, hay perros, hay gallinas, hay de todo. Fijaros, estas cosas del directo. Yon corriendo para que no se escapen. No, no, claro. Y no vayan al coche. Claro, es que ahí veo yo una difícil convivencia. Esto es directo, directo, compañeros. Ay, ay, que se nos van los protagonistas del directo. No, no, no es difícil, lo que pasa es que como Yon... No, que vienen aquí, que vienen aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que Yon los tiene todo el día sueltos. Y claro, los animales para el directo no saben que hay directo. Entonces vienen y se van. De hecho, Soraya... ¿Qué pasa con los animales? Soraya, los directores de cine siempre dicen que es muy difícil trabajar. Sí, lo saben. En cine y televisión con los animales. Pero estamos viendo mucho animal por ahí. Yon, ¿cuántos? ¿Cuántos animales hay en tu jardín? Bueno, aquí tenemos unos pocos. Los que he podido reunir aquí para que les veáis. Pero bueno, animales hay unos cuantos. Igual, ¿más de 100, más o menos, puedes tener? Sí, entre vacuno y todo, sí hay... Oye, Yon, ¿y tú desde chiquitín ya te gustaban los animales? Sí, yo toda la vida. Toda la vida adoptaba y cogía, ¿verdad? Sí, sí. Y que le viene esa afición de toda la vida, pero yo me estoy imaginando los vecinos de Yon. O sea, tienen que ser unos afortunados, ¿no? Habrá muchos curiosos en Gatica que quieran ver los animales. Sí, bueno, ya ven, ya desde el camino le suelen ver y algunos entran en casa. Yo les dejo entrar a algunos, ¿verdad? Sobre allá y a Yon. Y a Yon, que decías la cebra. ¡Qué preciosidad de cebra! ¡Qué maravilla! Es una pasada, es una pasada. Mi pregunta es, ¿todos estos animales exóticos, cada uno de su madre y de su padre, conviven en perfecta armonía, Yon? Sí, sí, están todos muy bien. Se arreglan bien, tienen bastante terreno y están súper bien. Sí, porque lo que veis aquí es una zona, pero realmente pueden andar hasta... Están... Estos son muchas hectáreas. Tres hectáreas y media y se arreglan bien. Y Yon, Soraya. ¿Esto qué son? ¿Como toros, vacas? Yo no conocía. Este es un batusi. ¿Sí? ¿Batusi es africano? Sí, es un toro de la India. Dinos, Aitor. Que yo me estaba preguntando, con tantos animales, cada uno de su aita y de su ama, cada uno de su casa, ¿cómo se consiguen estos ejemplares? Sí. Bueno, esto es la mayoría he conseguido en parques, en Sendaviva, Cabarce, ¿no? Bueno, alguno de algún circo y, bueno, en este mundo. Sí. Luego os vais intercambiando, ¿verdad? Sí. Os ayudáis también entre vosotros. Sí, porque, bueno, lo bonito es eso. Haces unas amistades y... Soraya, Yon. Y nos cambiamos animales. Y os ayudáis. Y lo que hacen, sobre todo, Ana y Aitor, es ayudar, porque muchos de estos animales, realmente, pues, aquí los veis maravillosos, sueltos, pero tienen muchos problemas. Sí. Sí, dinos, Ane. No, no, y entiendo que Yon ha tenido que trabajar mucho para que esa convivencia, que están todos ahí tan tranquilamente, sea tan buena, ¿no? Entiendo que todo esto llevará tiempo y Yon también dinero. Pues sí, hombre. Trabajo todos los días, pero como te gusta, pues parece que no es trabajo. Claro. De hecho, Ane, Aitor es camionero, o sea, que él primero se levanta, lo primero son sus animales y después el camión. Sí, sí. Sí, yo lo primero y lo último que hago en el día es darles de comer a los animales. ¿Y Soraya? A la mañana y a la noche. Y luego, durante el día, trabajo con el camión. Dinos, Aitor. Y ya para terminar, ¿hay algún animal que le falte y que le gustaría tener? Uy, a ver, Yon. A ver. Joder, qué pregunta. Bueno. Hombre, me faltan muchos, pero bueno, todo poco a poco, cuando cuadran y que se pueda. Pero dinos, por ejemplo. Que se pueda por el tema de diputación. Venga, Yon, dinos, dinos, no te pongas rojos, dinos. Voy a traer más cebras y luego otras especies también traería, pero... Bueno, yo le voy a sacar esta información a Aitor porque yo creo que tiene alguno en la cabeza y no nos lo quiere decir. Bueno, la cabeza mucho. Muchos. Es que ricas, Collón, y cuídalos porque están súper cuidados. Y fijaros, mira la dormedaria, terminamos, ahí está descansando. Tiene ganas de jugar. Ah, está descansando, echando las fiestas. Echando las fiestas. No. Más a gusto que otra cosa. Es que ricas, que es que ricas, Collón y Soraya. No le hemos preguntado por los nombres, pero seguro que tiene ahí una cantidad de nombres. Hombre, se acordará de todos, de todos, de todos.